El ministro de seguridad pública Gustavo Mata informó que gracias al trabajo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos, dieron otro golpe al narcotráfico. Se trata de una embarcación tipo yate de pesca, la cual no tiene bandera y su matrícula es de otro tipo de barco y no corresponde a las características de la que fue detenida. Los hombres que iban a bordo tiraron la carga al agua al observar la presencia policial y aparentemente salieron de Costa Rica. Posteriormente fueron detenidos en aguas internacionales al sur de Golfito. En este momento se tienen recuperadas más de 17 pacas con aparente cocaína y producto de ello, tres hombres detenidos. Con este decomiso, que podría ser alrededor de 400 kilogramos, estarían llegando a 20 toneladas de cocaína decomisadas en lo que va del presente año. Los sujetos detenidos son dos costarricenses de apellidos Gómez y Yorrols, de 52 y 56 años de edad, además de un hondureño de apellido Flores, también de 56 años de edad. Los tres serán remitidos ante las autoridades judiciales correspondientes para que continúen con el debido proceso por el aparente delito de tráfico internacional de drogas. Con este decomiso, son 20 toneladas de cocaína decomisadas en el 2017.